Poeta y vengo a cantarte estos versos de amor No te importe si venga borracho Y me venga a cantar al balcón No te importe que a veces esté lejos Porque igual siento tu amor No te importe las palabras precisas Pa' decir que te quiero un montón Y que a veces me siento poeta Y vengo a cantarte estos versos de amor No te importe si venga borracho No te importe si venga borracho